Hola amigos, bienvenido a este break de las 7, es tan necesario. ¿Estás lista para la entrevista? Listísima. Ok. No se vaya la conexión ahorita. No, no, no se va a ir mamita, si usted, Jorge Ramos debe pagar un buen internet allá en esa casa. A ver, la primera, ¿cuántos años tiene? Ay, no me siento mal. Bueno, dicen que uno es la edad que aparenta. ¿Cuántos aparento yo según usted? Honestamente, chiquinquirá, honestamente por lo menos 62. Ay, Dios mío, se acabó esta entrevista. No, no, mentira, mentira, 62 al revés, 26, mamita. Es que no la dejan terminar a uno. Óigame, ¿con qué mano te rascas el ombligo? Una pregunta muy interesante. Eh, la verdad no me lo rasco, me lo rascan. Ay, le van al punto y se lo rascan. Eso, eso, eso. Ay, perchado de locho. Oiga, oiga, chiquinquirá, imagínese que usted va a salir por ahí en un mall, va para el baño y se le acaba el papel toaleno ahí. ¿Qué harías tú si te encontrara sin papel toaleno en un baño público? ¿Qué preguntas son estas? ¿Preguntas qué? Para descubrir a quién estamos entrevistando. Eh, ¿qué haría en un baño público sin papel de baño? Madre mía, no sé, re, aburran lo que primero encuentran en la cartel. Una, una libreta, no sé. Agua, agua, que me quemo. Chiquinquirá, ¿cuántas tazas de agua por una taza de arroz? Dos. Ahí está, cocina. Es que no me lo iba a responder. Es lo único que me sé. Oiga, ¿cuánto tiempo se tarda bañándose? Rapidito, eso es rapidito, yo voy al punto. Me gusta, me gusta, es que a Solita me manda a matar. A ver, la otra. Si pudiese saber una sola cosa del futuro, ¿qué preguntarías? Eh, del futuro, ¿qué preguntaría? ¿Y la vacuna para cuándo? Me gusta. Mira, puede haber una canción de la vacuna para cuándo. La vacuna para cuándo. Eso sería genial. Ay, por cierto, me está entrando un texto. ¿De qué? Jorgito Ramos. ¿Tú sabes que yo fui primera en la vida de Jorge antes que tú? Primero llegué yo a la vida de Jorge Ramos que tú. ¿Cómo? Eso no me lo he contado ni lo sabía yo. Ay, porque eso lo tiene bien calladito, mamita. ¿Y usted tiene pruebas de eso? Claro que tengo pruebas. Muéstramela, pues. Ay, chiquinquira, ahorita no tengo acceso a eso, pero cuando usted quiera yo la muestro. Ah, bueno, ya la espero entonces en mi break de las 7 para que me muestre qué es lo que pasó, qué fue lo que pasó, que yo no me he enterado. O sea, en tu break de las 7, que es mi break de doña Meche, la cosa, ¿tú no quieres que le vaya para allá a llevarte la prueba? Él es mío, él es mío. El break de las 7. Él es mío. Ay, chiquinquira, delgado. Nos vemos en el tú, break de las 7, porque mío es break de Meche. Bye, adiós, chiquinquira.